El futuro de nuestra salud está en manos de personas casi que pudiéramos llamar en condición de fanáticos religiosos como Carolina Corcho y en gran medida obviamente el presidente Petro. Ellos creen, creen que hacer 800 millones de procedimientos, dispensarle medicamentos en casa a millones de colombianos, coordinar redes en todos los lugares del país para el régimen contributivo y el subsidiado. Es un asunto de soplar y hacer botellas, de entregarle hágame el favor, ellos creen, en acto de fe. La contratación de estas redes a hospitales públicos en los distintos municipios de Colombia y a los secretarios de salud departamentales. No hay una, ni siquiera la de Bogotá, Secretaría de Salud, que tenga la capacidad de articular la red. Que, ojo, recordemos, está prestando los servicios en el 80% de los casos en entidades de derecho privado, empresas privadas e IPC privadas. Dice la ministra, mintiendo de nuevo en esa fabricación, en las alucinaciones propias del fanático religioso, que ella ya socializó una reforma que nadie conoce con todo el mundo, que ella no necesita explicar realmente cómo va a garantizar la salud. ¿Y por qué hago esta referencia al factor del fanatismo religioso? Porque usted, colombiano, cuando esta reforma pase por el Congreso, porque el Congreso la va a aprobar, porque el Congreso no le importa realmente el beneficio de los ciudadanos que hoy día tienen salud, sino que puede tener más contratos. Puede firmar estos contratos de redes, las IPS van a tener que pasar y arrodillarse, y los médicos van a tener que arrodillarse ante los secretarios de salud departamentales y municipales. Eso es lo que quiere la clase política. Y usted, mientras tanto, en adelante, podrá rezar para que lo operen, le dispensen, y el hospital ese público donde se hace fila en las madrugadas le atienda y le dé una consultica. Ese es el futuro que quiere Corcho para nuestra salud. Fernando, escuchemos un pedacito de lo que dijo Irene Vélez, hablando del acuerdo planetario, me parece de la mayor importancia. Esto es increíble. Mientras Irene Vélez decía lo que vamos a escuchar, también vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol. Y destaco algo que quizá muchos dirán, pero qué importancia tiene. A mí sí me parece que la tiene toda. La forma en cómo lo expresa Irene Vélez y las maneras que utiliza Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, en un excelente inglés, explicándole a la gente que estaba en el foro, en el que estaba participando, cómo va a ser la transición energética. Pero escuchemos a Irene Vélez hablando del pacto planetario. Cielo abierto, porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente. Bueno, muy bien. Nos va a dejar sin comida por la decisión planetaria la ilustre ministra de Minas. El fiscal Barbosa, pues, se le enfrenta a Petro. La ministra de Minas se le enfrenta a la razón. Y ahora Alejandro Gaviria y la reforma a la salud. Alejandro Gaviria no es el ministro de Salud, Amar. No, es el ministro de Educación de Gustavo Petro, pero sorprendió ayer con una publicación en un trino que vale la pena analizar a fondo. Obviamente él no quiere entrar en una disputa muy fuerte. Recuerde usted que entre Alejandro Gaviria y Carolina Corcho había muchos roces durante la campaña y una vez se eligió presidente Petro. Y cuando se estaba nombrando quiénes iban a ser ministros, hubo enfrentamientos entre los dos. Pues muy bien. Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud, ahora ministro de Educación, escribió lo siguiente. El verdadero cambio ocurre cuando hay acuerdos, cuando las sociedades se ponen de acuerdo. Las reformas necesitan diálogo, discusión, debate, escrutinio. Solo así se construye legitimidad y se evitan grandes errores. ¿Por qué lo dice Alejandro Gaviria? Porque ayer se conoció un documento, una carta en extenso, que envían cuando menos 12 organizaciones de la salud en Colombia que reclaman, que no los han llamado, no los han tenido en cuenta, que hubo una serie de reuniones cuando Petro era candidato, pero que después no las hubo más y que ellos necesitan sentarse a hablar precisamente sobre el acuerdo fundamental respecto de lo que debe ser una reforma a la salud. Entonces lo que da a entender es que se está haciendo el acuerdo o se va a presentar la reforma de espaldas al sector de la salud, pues lo más importante.